Año Nuevo Queplantín y también, ya nada más para rematar, ¿se va a poner o le van a aplicar la vacuna en cuanto llegue a México? Miren, yo me cuido, guardo la sana distancia, me cuido. Es para mí muy difícil, porque tengo que ir a las giras y no puedo abrazar a la gente, saludarlas de mano, en la camioneta tengo que poner el vidrio, es de lo más incómodo, pero lo tenemos que hacer para cuidarnos. Ahora fui a Oaxaca pasado fin de semana y de plano una señora me regaló un pavo, un guajolote y dice, tómese una foto conmigo, sana distancia y con el pavo, que por cierto, aquí lo tenemos, ahí está comiendo maíz, pero no saben ustedes lo del pavo porque me están demandando que haya indulto, no quieren que se sacrifique el pobre pavo, pero en fin. Pero cuido lo de la sana distancia y también ofrezco disculpas a la gente. Recibimos todas las peticiones, todo lo que nos entregan, pero con cuidado y puedo hablar por el vidrio y dar instrucciones y estoy pendiente.